¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Estoy emocionado. Estoy emocionado por muchas razones. Una de ellas por estar aquí con vosotros, una iglesia muy amada, muy querida, desde sus inicios, con el hermano alcalde. Bueno, ya empiezo diciendo que soy mayor, ¿no? Pero después de ver los 30 años del Demade, pues me he quedado todavía más mayor. Porque parece que fue ayer que comenzábamos en un vuelo de Guinea a Madrid, pero que hizo escala en Las Palmas. Y allí nos reunimos unos cuantos, dos médicos, un misionero, el hermano Scott, y yo, que en ese tiempo era presidente. Y decidimos ya del Señor, oye, como teníamos todavía posibilidades de crear un departamento, vamos a crear, perdón, un comité. Vamos a formar el primer comité de misiones de las Asambleas de Dios. Y en cuanto bajó el avión en Las Palmas, en la cafetería, allí levantamos alta. Y allí se levantó el primer comité, lo que hoy es el Demade, y mira hasta dónde ha llegado. Yo doy muchas gracias a Dios y el Señor se merece un gloria a Dios y un aplauso. ¡Amén! ¡Aleluya! Yo soy fruto de misiones. Tenía diez años cuando me entregué al Señor. Mis padres se convirtieron al Señor cuando yo tenía cuatro, así que yo me he tragado todas las escuelas dominicales, a vida así por haber. Por lo cual doy muchas gracias a Dios por los siervos y siervas que el Señor puso. ¡Fua! Tengo siempre la tendencia de contar historias, perdón, lo dejo aquí. Solamente que fue un misionero en mi pueblo natal, Ronda, Málaga. Y bueno, desde allí pues me crié con una mentalidad de tener el pastor como un misionero. Luego pasaron los años y me casé con una misionera. Y se ve que lo de la misión iba ya en el corazón de Dios y sembrándolo en el mío. Mi esposa era de Suecia, era una misionera que había venido a trabajar en un hogar de ancianos en Lérida, que teníamos. Yo ya emigré aquí a Cataluña y nos casamos y tuvimos dos hijos con doble nacionalidad, español y sueco. Y pues nada, a ellos se les ocurrió casarse uno con una inglesa y el otro con una francesa en Austria. Luego les dio por viajar y se fueron y se establecieron en Nueva Zelanda. Y allí en Nueva Zelanda nacieron dos de mis nietos. Así que cuando ahora se estaba hablando de banderas y de naciones, yo digo, ¡guau, fíjate! Esto es un cachito del cielo como el de mi casa, pero más grande. Yo le doy muchas gracias a Dios por el privilegio que me ha dado de servirle ya por muchos años. Y lo que son misiones, hubo un momento cuando el Señor, hablo la parte que a mí me toca, ¿no? Porque cada persona ha tenido sus experiencias y cada uno así. Pero yo fui a Suecia en una de esas vacaciones y fui a una conferencia misionera, una especie de jornadas misioneras. Eran en un lugar en medio del bosque, separado de todo el mundo, con una carpa grandísima. Allí cabrían como unas 7.000 personas. Estaba abarrotada y todo alrededor de afuera, en unas jornadas misioneras. Y yo pensaba, pero, ¿qué está pasando? Y es que la iglesia sueca en aquel tiempo, ahora es otro capítulo, pero en aquel tiempo tenía, rebosaba, vivía las misiones, pero enviando misioneros, pero enviando misioneros. Con un país tan pequeño, y había enviado en aquella época 2.000 misioneros. Estaban en el campo. Era, en proporción, por los habitantes, el número uno. Oye, cuando yo vi aquello, me impactó, me impactó, y entonces empecé a mirar, que es lo que siempre ocurre, ¿no? Empecé a mirar en mi país. Y yo decía, es que en España es que somos muy pocos y mal avenidos. Somos pocos y, bueno, lo dejamos ahí. Y el Señor me habló. ¿Y sabe por qué estos son muchos? Porque piensan en misiones. Y me quedé. Porque trabajan en misiones. Y me impactó. Y yo dije, Señor, yo quiero misiones para España. Y aquello empezó a gestarse. Y entonces el Señor, pues, me dio la oportunidad de formar parte de ese inicio que, la verdad, fue tan de Dios como que estamos aquí ahora, ¿no? Después del resultado. Y me siento tan emocionado de haber podido formar parte de sembrar. Lo mío es, como decía el hermano antes, lo mío no es tanto de decir, lo mío es abrir caminos para que otros pasen. Y eso lo he hecho toda la vida, en muchas áreas, y ahí se queda. Pero estoy tan agradecido al Señor de ver que aquella semilla, que por cierto, lo primero que tuvimos que hacer es cambiar la mentalidad nuestra, porque siempre pensábamos en los misioneros, de recibir misioneros. De hecho, teníamos un comité para recibir los misioneros y darle escuela y darle, y todo para recibir misioneros, pero nunca para enviar misioneros. Y esto, la verdad que esto nos impactó. Y recuerdo que estaba un día en una convención, en un retiro, perdón, era en un retiro, porque los misioneros tratábamos en retiro, y hablando de misiones y tratar de por aquí y por allá, y se levanta un hermano y dice, a ver, pero ¿por qué mirar tan lejos cuando hay tanta necesidad aquí entre nosotros? Y yo, pues claro, dije, Señor, ayúdame ahora. Pero Dios me dio, en ese momento, palabra de sabiduría. Y dije, amén, gloria a Dios, porque claro, eso era un poco fuerte, ¿no? Era como decir que terminamos con las misiones. Y yo, no, es que ese justamente es el efecto misionero, que cuando levantas los ojos y miras más allá, pues te das cuenta que más cerca también hay. Pero si no levantas los ojos y miras, como dice la canción, nos quedamos ahí mirándonos en nuestro pequeño circulito. Así que aquel momento se constituyó, en aquel mismo día, se constituyó lo que llamamos las misiones internas, que hoy es el DEPI, y que empezó allí. Mira, yo doy tantas gracias a Dios porque Él nos ha dado a nuestro país una visión misionera, y cuando veo este culto, y hace 15 días que estuve en una iglesia hija de aquí, de San Boy, en Igualada, y vi también la visión misionera, la ofrenda misionera, el desprendimiento misionero, y ver que eso repercute también en la iglesia nacional. Es que es así, porque el Señor no se mueve en nacionalidades. El Señor tiene una visión universal. De hecho, Él nos dejó dicho que nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Y por si fuera poco, dice, y llegará el día cuando sea la iglesia arrebatada, y habrá un coro de cánticos, de alabanza, de adoración, de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las tribus, de todas las cosas, adorando y glorificando al nombre del Señor. Amén. Así que la visión de Dios es esta, lo que tenemos ahora. Y lo que tenemos ahora trae bendición a nuestra tierra. Y esto lo digo también para aquellos que venís de otro país. Yo, como ya sabéis, dije antes, yo soy español, muy español, de padre y madre. Y aquellos que habéis venido de otro país, pues que quizás vinisteis pensando en una vida mejor, quizás vinisteis pensando con otros proyectos, por otras cosas, pero ahí está la mano de Dios. Os ha traído para bendecir esta tierra. Amén. Sí, el Señor os ha traído aquí para bendecir esta tierra y para que muchas personas sean salvas. No importa la nacionalidad, ni la clase social, ni su cultura. Lo que importa es que es un alma que necesita tener un encuentro con Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Voy a compartir unas palabras que lo he titulado Comida Misionera. Comida Misionera. Y para ello voy a leer en el libro de Nehemias. Ya veis que la visión de Dios en cuanto a misiones no es del Nuevo Testamento. Ha sido de siempre. De hecho, cuando creó al hombre y a la mujer, le dio una palabra. Y le dijo, crecer, multiplicados y llenad la tierra. En aquellos momentos, ellos vivían en la gloria, en la gloria de Dios, en su presencia. En esta calidad, tenéis que llenar la tierra. Pues le dijo lo mismo a Noé, después del diluvio. Crecer, multiplicados y llenad la tierra. Y después se lo dijo a Abraham. Y le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que la visión de Dios ha sido todo. Todo, todo, todo. Todos nosotros y los que están fuera y todo para que tengan un encuentro con Jesús. Así que voy a hablar de un pasaje del Antiguo Testamento que tiene, diríamos, la base de las misiones. Aunque en aquel tiempo no existía la iglesia. Pero sí que existía la actitud, el mirar, la visión. Y el hecho trata del pueblo de Israel que fue cautivo, que volvió de la cautividad después de 70 años, que se instalan en Jerusalén, que edifican los muros, ya está el templo, edifican los muros. Y tenían todo, tenían todo lo de aquí de la tierra, pero les faltaba lo más importante. Les faltaba el que la palabra de Dios tomase vida en ellos. Entonces, hubo una reunión y en esa reunión se trataron asuntos, que voy a tratar de explicar algunas cosas para sacar el provecho espiritual que tiene. Y en esa reunión estuvieron hablando acerca de lo que ellos tenían que hacer. Entre otras cosas, recibir la palabra y llevar la palabra junto con alimentos a todos los necesitados, a todos los demás. Este, diríamos, es el contexto histórico y práctico de todo. Lo digo así, normalmente se suele decir más despacio para que se entiendan, pero lo digo así para que tengamos una visión general de lo que voy a estar hablando. Y por eso le he titulado Comida Misionera. Sí, tengo que decir otra cosa antes de esto, perdón, era en la introducción y en la presentación. Es que yo he tenido el placer de hacer viajes misioneros con vuestro anterior pastor, el hermano Damián, y hemos disfrutado mucho, hemos llorado también mucho, y hemos tenido una comunión muy bonita, muy hermosa. Me ha encantado trabajar con él y con vosotros como iglesia, con nuestra misionera en Burkina Faso y, en fin, con todo el conjunto, que vosotros, Iglesia de Samboy, estáis muy cerca de mi corazón, ¿vale? Esto es lo que quería resumir. Perdón el paréntesis, es que no me quería ir sin decir esto, que es muy, muy importante. Y felicitaros a todos porque estáis haciendo un trabajo maravilloso como resultado del trabajo de vuestros pastores. Así que, adelante en el nombre del Señor. Amén. Ahora sí. Muchísimas gracias. En Nehemias, capítulo 8. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Cada uno estaba en su casa. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ellos. Y junto a él estaban, entonces ahí hay una serie de nombres que si alguno está esperando un bebé, ahí puede poner el nombre. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa y otra fila de nombres, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemias el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado porque Día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén, amén. Gracias Señor por este pasaje. Leyendo estas escrituras encontramos tres puntos que quería resaltar. El primero es la unidad. Dice aquí en la palabra, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Juntarse como un solo hombre. Esto es una señal de identidad de una iglesia misionera. Una iglesia lógicamente que crece porque es misionera. Que quede esto claro, ¿vale? Porque esta es la identidad que el Señor da a la iglesia. La importancia que hay de que haya unidad en el cuerpo. Un cuerpo que no anda en unidad anda dividido, anda resquebrajado, no camina bien, tiene sus... Y el Señor amonesta y habla para que nosotros trabajemos la unidad del cuerpo. De hecho Jesús cuando oraba, Él oraba y decía en Juan 17, 22, Decían, Señor, Padre, yo oro para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Puso el listón muy alto, ¿eh? Puso el listón muy alto. Pero cuando hay armonía, cuando hay unidad, cuando todo va en la misma dirección, cuando hay una misma visión, cuando hay un esfuerzo hacia el mismo sitio, cuando hay... Todas estas cosas nos ayudan tremendamente para ser fuertes, para ser sólidos, para ser estables. Pablo escribe a los filipenses y le dice en el capítulo 4 y versículo 2, Dice, ruego a Evodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. Les amonesta, porque había un poco de dificultades y es que a veces sin querer o queriendo, pero a veces queremos salirnos con la nuestra sin pensar que es más importante la unidad del cuerpo que incluso mis propias razones. Es mucho más importante que estemos unidos que que yo me salga con la mía o que yo haga lo que me parece. Para nada, para nada sirve. Recordad que hay un secreto, el secreto de Pentecostés, el secreto del día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2, comienza diciendo y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Cuatro cosas que tienen que ver con la unidad. Porque uno puede estar unido y estar para allá. No, la unidad tan importante es juntarnos. Dice aquí, primero dice que estaban. Para mí esta palabra simplemente es estar, pero tiene un significado especial, porque algunos vienen y no están. Ojo, están juntos pero no están. Y eso no funciona así. Dice que estaban y estaban todos, todos los que tenían que estar, estaban todos. Y estaban todos como unánimes. Es decir, con un mismo ánimo, con una misma visión, con una unidad perfecta. Y estaban además juntos. La importancia de estar juntos, la importancia de estar juntos, unánimes, en un mismo sentir. Y esto nos lleva a tener una victoria. Para mí, el secreto de Pentecostés era justamente que estaban todos con una visión esperando la mano poderosa de Dios. Y yo quiero deciros y recomendaros, mis queridos hermanos, que trabajéis por la unidad, porque como se hablaba antes, hay muchas cosas que no vienen solas. La unidad se trabaja. Y la unidad muchas veces es renegar de nosotros mismos. Pero es necesario que estemos unidos en un mismo sentir, en un mismo hacer, en una misma fuerza. Y esto nos traerá una gran victoria. Una gran victoria que es lo que realmente necesitamos en nuestras vidas. Incluso, hay personas que lo están pasando mal, pero la unidad del cuerpo le sana. Hay personas que están deficitaria de alguna cosa, pero la Iglesia unida le sana, le provee, le ayuda. El siguiente punto que quiero resaltar es el de la Palabra. La Palabra de Dios no está solamente para estudiarla y leerla. La Palabra de Dios está para vivirla. Amén. La Palabra de Dios está para vivirla. Y el pueblo del que nos estamos haciendo referencia no sabía de la Palabra. Venían del exilio. Habían vuelto del exilio. Y cuando... La Biblia dice de la cautividad, ¿no? Pero también utiliza la palabra exilio. Pero cuando volvieron en el exilio, ellos estaban viviendo una vida... Solamente habían oído de un Dios de su pueblo por aquí. Tenían una religión, pero la religión no le llevaba como todavía hoy día a ningún sitio. Porque lo único que nos lleva al Padre es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No sé si las personas que estén aquí que no conozcan al Señor, pues solamente, bueno, que después cuando termine que hablen con los pastores o los líderes, no sé cómo lo tenéis organizado, pero que sin duda no hay nada mejor que tener un encuentro con el Padre a través de Jesucristo. Y el Espíritu Santo está ayudando. La palabra nos habla de todo esto. Dice aquí que el sacerdote Esdras trajo la ley y leyó en el libro de la ley delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. No es casualidad. Está hablando en un sitio, en un lugar muy adecuado para hablar del agua viva, de los ríos de agua viva, de todo lo que iba a suponer la obra de Dios en ellos. Y dice que desde el alba hasta el mediodía, es decir, desde las seis de la mañana hasta las doce del mediodía. Escucha, esto es un culto, ¿eh? Esto que están haciendo es un culto. Y un culto al aire libre en Jerusalén. Desde que sale el alba, desde que empieza a clarear hasta las doce del mediodía. Tela. Escuchando a una persona leer. Tela. Tendría que ser algo muy interesante para que ellos estuvieran atentos todo el tiempo. Dice aquí que los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estaban atentos. Muchas horas, pero estaban atentos. ¿Por qué? Porque es imprescindible que nosotros le demos un lugar a la palabra de Dios en nuestros corazones. Para que la palabra de Dios forme parte de nuestro estilo de vida. Porque en la palabra que es Jesús es el verbo hecho carne, es la palabra hecha carne, es lo que a nosotros nos va a ayudar en mantenernos. Y dice que el escriba maestras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos, lo cual significa que la palabra tiene que estar en un lugar privilegiado donde todo el mundo pudiera oírla, que puedan ver también al que predica como en este lugar. Simplemente porque es importante, no es por el hecho de que se oiga, sino en el sentido de que la palabra tiene que tener un lugar prominente en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene que formar parte de cada uno de nosotros. Y dice aquí que la palabra se leía a la vista de todos. Pero dice el versículo 5 que cuando abrió, tú te imaginas, por la mañana, tempranito, empieza a clarear, un lugar alto, viene Esdras, viene con el libro que en aquel tiempo era un rollo en el sentido de enrollar, de rollo, ¿vale? No, 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 no le deis el segundo sentido, ¿vale? Era, era un libro. Entonces, él cogió el libro y abre el libro y cuando, y cuando lo abre, dice, nada más abrirlo, es como si la gente estuviera así murmullando por aquí, para allá, esto, lo otro, pero escucha, cuando se abre el libro se termina todo murmullo, se termina todo y en aquel tiempo recuerda que no había micros ni nada de esto, o sea que, o te callas, o te callas, y sí, pero no era por esto, sino que abrió el libro y dice, y todo el pueblo estuvo atento, es la segunda parte del versículo 5, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento, a ver, ¿qué es esto? ¿qué va a pasar? Y dice que, entonces, Esdras, lo que hizo fue una pequeña oración, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, ¿os imagináis? Quiero que vayamos a este tiempo, abre el libro, y cuando abre el libro dice, oh, Dios grande, y toda la multitud, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron, y adoraron a Jehová inclinados en tierra, escucha, todavía no habían leído la palabra, solamente habían bendecido el nombre del Señor, solamente habían engrandecido el nombre del Señor, Dios es grande, y empezaron la gente a sentir la presencia en sus vidas, y empezaron a levantar las manos, y empezaron a regocijarse en el nombre del Señor, y se inclinaron, se pusieron de rodillas, y adoraron, ¡guau!, qué culto más maravilloso, fíjate, aún no habían empezado a predicar, y ya estaban allí todos quebrantados en el altar, tremendo, impresionante, lo que allí estaba ocurriendo, y entonces, y esto demuestra que había una, una gran reverencia, ¿verdad?, de todo el mundo, y sigue diciendo aquí la palabra, el versículo 7, y hacían entender al pueblo la ley, no solamente la leían, sino que hacían un discipulado, y había un grupito, porque allí no se podía hacer de otra manera, y hacían un grupito, y en ese grupito, ellos estaban haciendo entender a vivir la palabra de Dios, dice, y ponían claramente el sentido, de modo que entendiesen la lectura, y cuando el pueblo oyó, y el pueblo recibió la palabra, y entendió la palabra, se identificaron con ella, y sintieron que ellos no estaban viviendo de acuerdo al plan de Dios, ellos estaban viviendo a su manera, ellos necesitaban convertirse, y ellos por el Espíritu Santo fueron quebrantados, y dice en la palabra del Señor que en el versículo siguiente, la segunda parte, todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley, todos lloraban, era como que un quebranto generalizado de todo un pueblo, te imaginas Zamboy, quebrantado, toda la ciudad, no sé cómo se podrían reunir en algún lugar, o si tendrían que tener muchos lugares como aquí, pequeñitos lugares, grupos de discipulados como fuera, pero que al oír la palabra de Dios, causara tal impacto en sus corazones, que deseaban volverse a Dios, quebrantados y humillados, entonces, como todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley, y entonces les dijo, id, comed grosura, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, ellos estaban quebrantados y tristes por el fallo, pero ahí estaba el perdón de Dios que hacía nuevas todas las cosas, y que le daba una nueva oportunidad al pueblo, y no hay nada mejor que un pueblo quebrantado y humillado para abrir su corazón a recibir la nueva oportunidad que da el Señor, y el Señor está dando nuevas oportunidades, no solamente para que seamos salvos, sino también para servir, y el Señor en esta mañana está hablando a nuestros corazones, escucha la palabra, recibe lo que el Espíritu Santo te está diciendo, porque el Señor te está llamando, el Señor está llamando a personas al ministerio, el Señor está levantando entre vosotros un liderazgo que se está formando para misiones, para salir más allá de nuestras fronteras, pero también para ir más allá dentro de nuestro país, porque el Señor tiene mucho pueblo en esta ciudad, y el Señor tiene su visión puesta por Samboy, por la provincia de Barcelona, por Cataluña, por España, por Europa y por el mundo, porque así es nuestro Dios, ¡aleluya! Así que... les dice al pueblo, id ahora y comed grosura, y les sigue diciendo, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, es decir, ya los envía, pero no les envía solamente para que comieran, sino que les envía para que aquellos que habían recibido allí fueran acompañando la comida y los demás también pudieran recibir la palabra escrita de la ley en sus corazones. ¡Amén! ¿Me entendéis, verdad? A veces nosotros hacemos y muchas veces llevamos comida, especialmente a Burkina Faso, y he estado ahí el... ¿cómo se llama? la comida el venga, el venga. Hemos estado repartiendo venga, he disfrutado de... la verdad que sí, pero, oye, la comida, claro, lo vamos a hacer, pero lo más importante de la comida es lo que llevan los que lo dan, los que reparten, es decir, es el amor del Señor, es la vida. Hay muchas organizaciones que hacen cosas muy bien, otras muy mal, pero de todo hay en el país, pero hay mucha gente que se ven a hacer cosas y ayuda humanitaria y por aquí para allá y está muy bien, pero no es lo mismo que cuando uno lo lleva con la palabra guardada en su corazón. Cuando vive la palabra compartes no solamente la ayuda humanitaria, compartes también tu vida, la vida que el Señor te ha dado y eso son misiones. ¡Amén! Muy bien. Entonces, el tercer punto es el que esta parte que dice porque dice no os entrecezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Voy a seguir leyendo. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo callad porque es día santo y no os entrecezcáis y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. El gozo del Señor era su fuerza y por esa causa de que el gozo del Señor era su fuerza ellos podían hacer esa labor. El gozo a veces lo confundimos porque lo tenemos como un sinónimo de alegría pero alegría es una cosa y gozo es otra. en Isaías 35.10 se nos dice irán con gozo y alegría los redimidos del Señor dicen gozo y alegría porque una cosa es gozo y otra cosa es alegría. La alegría es un estado del ánimo y el gozo es el placer producido por algo bien hecho es esa satisfacción pues mira esto lo hemos hecho bien eso me produce gozo satisfacción es curioso que el gozo y la paz van juntos en el fruto del Espíritu Santo es amor gozo y paz son tres ingredientes muy el gozo pero el gozo del Señor y el gozo del Señor no es igual que el gozo del mundo mira que dice en Hebreos 11.25 dice que Moisés 24 dice Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado el gozo del mundo ahora lo curioso lo curioso es que cuando hablamos del gozo del Señor que es nuestra fuerza a veces a veces no 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 produce alegría a veces el gozo del Señor es un golpe es una situación rara de hecho en Hechos 12 cuando se nos habla de este versículo tan conocido por nosotros que dice puesto los ojos en Jesús el autor el consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz escucha esta parte el gozo puesto delante de él sufrió la cruz es decir para tener el gozo sufrió la cruz un poco raro ¿no? porque el gozo digo es hacer la voluntad de Dios Santiago 1 2 4 nos dice otra palabra que dice queridos hermanos dice una palabra así hallad o tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas no dice gozo dice el gozo de privilegio madre mía ¿qué estoy diciendo yo esta mañana aquí? pues estoy hablando de que no hay nada mejor que tener la satisfacción de vivir el gozo del Señor que es nuestra fortaleza yo he estado viviendo pruebas y seguro que muchos de vosotros habéis vivido pruebas haciendo las cosas bien y pensando yo estoy ahora estoy pensando en aquello del éxito que es como tiene que ser que todo bien por aquí para allá pero cuando lo has estado pasando mal por una prueba una enfermedad estoy pensando ahora nuestra hermana con la enfermedad con lo adresa con todo como hemos sufrido y ahora ¿qué? amén gloria a Dios y lo tiene por sumo gozo ahora ha aprendido otra cosa ha aprendido como sienten las personas que han tenido esta enfermedad o que tienen esta enfermedad ¿verdad? todas las cosas ayudan para bien conforme al propósito como hemos sido llamado así que tener por sumo gozo el gozo del Señor que lo produce cuando uno está en la iglesia en el cuerpo en el lugar correcto hay un lugar en la iglesia para cada uno de nosotros tú no puedes decir no tengo un lugar porque Dios te ha puesto en un lugar encuéntralo búscalo porque hay gozo cuando estamos en el lugar correcto en el cuerpo de Cristo me gusta mucho Juan el Bautista Juan el Bautista es un personaje favorito mío y a Juan el Bautista le venían y le decían oye ¿eres tú el Cristo? y él decía no no soy él podría haber dicho pues oye pues yo soy hijo de un milagro oye que mi padre era un sacerdote que en fin él podría estar hablando mucho de él y haber cogido un poquito pero él decía no él decía que no él decía que no que había otro que venía después de él el cual no era digno de desatar la correa de sus zapatos que él bautizará en fuego en el Espíritu Santo y fuego yo solamente os bautizo en agua porque él estaba en su lugar y no hay nada mejor que saber estar en su lugar y después más adelante él dice hablando de de Jesús en Juan capítulo 3 29 30 dice este mi gozo es cumplido es necesario que él crezca y que yo mengue es que no es cuestión de ser más ni de ser menos sino de estar en el lugar donde el Señor te ha puesto amén pues yo trabajé en en Mallorca durante 22 años y estando en aquel lugar Dios me bendijo nos bendijo allí por allí la iglesia se terminó mi tiempo yo sé cuáles son mis límites cuál es mi función en el cuerpo gracias a Dios me enteré tarde pero me enteré y cuando cuando dejábamos la iglesia pues era una iglesia más o menos grande en aquella época pero escucha Dios trajo a otra persona el pastor Daniel Rodríguez con un ministerio maravilloso que ha levantado la iglesia que ahora ya son más de 1500 personas que la semana pasada empezaron a tener culto en un local grandioso impresionante grande y yo yo estoy contento me gozo porque yo sé que mi función es como dice Pablo a los corintios yo sembré y Apolo regó pero el crecimiento lo da Dios uno es el que planta otro es el que riega pero Dios es el que da el crecimiento y ah que me gustaría tener pues sí pero he aprendido que lo más importante lo mejor lo que me gozo me produce es saber estar en el lugar correcto donde Dios me pone y eso produce gozo como dice en la palabra y la presencia de Cristo con esto termino la presencia de Cristo lleva gozo a una ciudad en el libro de Hechos capítulo 8 y versículo del 5 al 8 se nos habla de que Felipe fue a predicar a Samaria y lo voy a leer porque a mí me bendice mucho esta palabra porque es la obra misionera dice entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estotando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad seguro que en aquella ciudad había gozo y alegría las dos cosas pero sobre todo dije que había gran gozo ¿por qué? porque la presencia de Cristo trae gozo a los corazones y esta es la tercera cualidad básica hay más que no voy a tratar pero que una iglesia misionera debe tener y que vosotros tenéis y que seguramente que no os he dicho cosa nueva pero sí que ha renovado alguna situación pero si ha habido algo nuevo y el Espíritu Santo os renueva y os habla guardad la palabra en vuestros corazones y si hay necesario quebrantarse os quebrantáis pero no deis lugar a que la carnalidad las rencillas las diferencias marquen nuestras vidas porque nuestras vidas las marca el Señor en unidad la unidad del Espíritu en el Espíritu de la palabra y también en el gozo el gozo de su salvación amén que Dios bendiga su palabra amén aplausos amén